En esta portería ha marcado un gol el Almería que le acerca un poco más a la Liga BBVA, pero ni el Girona ni su afición pierde la esperanza. La eliminatoria está abierta. Yo sigo creyendo en este equipo. Empecé en este campo vendiendo caramelos a los 12 años, tengo 65 y sigo creyendo que estaremos en primera el año que viene. Ahora a Almería remontamos. Vamos a ir todos a Almería a apoyar al equipo. Nos hemos merecido más que ellos. Hemos fallado un penalti decisivo, pero ganaremos. Ayuditas de árbitros y cositas, ya lo has visto. Un penalti allí, otro aquí. ¿No hay fe ya en remontar en el partido de vuelta? Es difícil. Un saludo para todos, para Josep, para Roncero, que es un poquito exagerado. Loco se va, ¿no? Sí, se va. Bueno, es divertido verlo y lo pasamos bien. Me parece que tenéis la mayor audiencia de este tipo de programas. Allí, 0-3 o 1-3. Esperanza, ahí siempre. Siempre. Girona, Vizca o Girona. El viaje de vuelta duro, ¿eh? Muy largo, pero nos vamos muy contentos. Sí. Contentísimos. Contentos, vamos ahí toda noche cantando. Mételé calle a Roncero, ¿eh? Estamos ya casi en primera. Con un pie en primera. Con un pie y medio en primera. Este partido 100%. Hazte un partidazo de la albería. A esto es lo que ha querido yo. A mí me da, oe, oe. El año que viene salimos en el pro. El año que viene salimos en el pro. Lo, 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 lo. Salimos en el pro. Creemos que no somos todavía, ni hemos hecho nada más que dar un paso, creo que positivo en este primer partido, que llevamos un buen resultado, pero sabemos de la peligrosidad de nuestro rival y que todavía hay que trabajar mucho para conseguir ese paso. Lo tenemos cerquita, pero bueno, el cansancio se nota, quedan 90 que van a ser muy duros, pero bueno, delante de nuestra afición, que empujarán a muerte, yo creo que está un poquito más cerca. Hay que pelearlo, hay que pelearlo, quedan 90 minutos, si a nosotros se nos ocurre ponernos 0-1 en cualquier minuto del partido, la eliminatoria, vamos, puede dar un vuelco. Mañana empezamos a trabajar para levantar a esta tropa que está convencida de que se puede intentar. El resultado es malo para nosotros porque pensábamos que podríamos aquí sacar un buen resultado y no ha sido así, pero bueno, queda otro partido, tampoco la diferencia es tan grande y yo creo que marcando un gol, pues la eliminatoria se nos pondría más de cara. Vamos, la vuelta al fin de semana, la vuelta en Almería, es Almería-Girona, de momento el Almería va con la ventaja de lo con la cero conseguido en Girona.